Baila, baila la cumbia, goza, 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 goza la cumbia, bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia, goza, 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 goza la cumbia, bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de querer y baila con... Los Papis R.A. 7 Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Báilala, gózala, báilala Esta noche tengo ganas de quererte Y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Nos conocimos Bailando la cumbia Nos enamoramos Bailando la cumbia Y nos amamos Bailando la cumbia Nos conocimos Bailando la cumbia Nos enamoramos Bailando la cumbia Y nos amamos Bailando la cumbia Eso Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Yo soy Sofi El grupo que toca para mí Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte y darte mi corazón Nos conocimos, bailando la cumbia, nos enamoramos Bailando la cumbia y nos amamos, bailando la cumbia Nos conocimos, bailando la cumbia, nos enamoramos Bailando la cumbia y nos amamos, bailando la cumbia Y todo el mundo bailando conmigo Palma, palma, eh, eh ¡Woo! ¡Saborcito! Báilale chiquito Desde la cumbia, los palmas Báilale chiquito Báilale chiquito Báilale chiquito Báilale chiquito